Pues no está... mal. La piscina de la Baneza está animadilla. Bueno, no es que haya demasiada gente, pero está animada las piscinas de verano. También parece que se han hecho carriles. Ahí se ve. Nos encontramos en la piscina municipal de la Baneza, que ha abierto sus puertas este 2 de julio. Y parece ser que la gente, que podéis ver a mis espaldas, se ha animado a darse un baño. De hecho, las temperaturas animan a ello. 37 grados y rondando los 40. No hay excesiva afluencia, no hay mucho público. Y se han tomado todo tipo de medidas y precauciones por el COVID-19. Emelo García, desde las piscinas de verano a la Baneza. Para La Bañeza, hoy noticias. 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 Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.